¿Quién no ha sufrido en la vida, amarguras y con gocas? Viendo marchitas las hojas de su ilusión más querida Todo lo puede el amor, todo el dinero lo vence Todo lo consume el tiempo, todo lo acaba la muerte Aquí tienes mi corazón, si quieres mandarlo puedes Pero como tú estás dentro, si lo matas también mueres Pero como tú estás dentro, si lo matas también mueres Aunque anoche tuve un sueño que dos sombras me mataban Sin embargo eran tus ojos, que enojados me miraban Aquí tienes mi corazón, si quieres mandarlo puedes Pero como tú estás dentro, si lo matas también mueres Pero como tú estás dentro, si lo matas también mueres Ay, la, 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 la Pero como tú estás dentro, si lo matas también mueres Pero como tú estás dentro, si lo matas también mueres